Te quiero contar que Dreamit hace realidad tus sueños y te vamos a regalar un espectacular casa rodante Airstream. Todas tus compras que participen en este cyber pueden participar por este espectacular regalo que vamos a sortear. Así que muy atento porque todo lo que compres en este cyber te va a servir para participar. Nuestra línea top de entrada funcional entra en las camas gemelas, camas nidos americanas y europeas. Y ahora te muestro los precios que tenemos para ti. Cama europea funcional gemela King antes 699.990 en Cyber Monday te la llevas en 269.990. Cama nido plaza y media colchones funcionales de plaza y media arriba y una plaza abajo antes 439.990. Y en Cyber Monday te la llevas a 269.990 botada de regalada. En este Cyber Monday también entra a jugar nuestra línea híbrida. Acá estamos entrando a nuestra línea hotelera. Por ende, todos estos productos los vas a poder tener a un buen precio. Recordemos que en nuestra línea híbrida hablamos de un colchón de multiresortes independientes del tipo pocket con tela antideslizante que permite que nuestro topper no se deslice. Pero ¿cómo funciona esto? Por ende, recordemos que para otras marcas esto ya es solo un colchón. Para nosotros es solo la base del mejor colchón porque no se entiende sin nuestro topper Memory Foam Densidad 50. Colchón híbrido 2 plazas plus 150 centímetros de ancho por 2 metros de largo 390.990 antes de Cyber Monday y ahora a solo 219.990. Un precio imperdible. Cama europea híbrida full 137 centímetros de ancho por 190 de largo antes 501.990 ahora 299.990. ¿Qué es lo que hace que un colchón sea verdaderamente pillow top? Y en nuestros colchones te contamos que para que un colchón sea verdaderamente pillow top en la parte superior tiene que tener 100% composición Memory Foam o visco elástico y no menor a densidad 50. Esto hace que cualquier persona que se acueste en la superficie del colchón uno tenga adaptación completa de su cama a su cuerpo. Número 2 no se deforme y número 3 absorba 100% el movimiento. En la parte inferior de nuestros colchones pillow top veremos una composición de puliuretanos de alta resistencia. Pillow top es el colchón verdadero con visco elástico en densidad 50. Pero no solamente eso. Hoy esta línea de colchones también entra en línea hotelera a nuestro Cyber Monday con los siguientes precios. Colchón pillow top 2 plazas plus antes 334.990. Cyber Monday 199.990. Cama europea pillow top 2 plazas antes 4.49.990 ahora 2.89.990. Puedes tener un colchón de línea hotelera por menos de 300.000 pesos.